El gobernador de Tamaulipas, Egidio Torrecantú, comenta que SUSPED es un gran aliado del Estado. El SUSPED es y será el aliado del gobierno. Ahí quedó claro que el SUSPED ha estado siempre presente en las distintas etapas de nuestro desarrollo institucional. Dijo el gobernador Egidio Torrecantú al encabezar con su esposa María del Pilar González de Torre la ceremonia conmemorativa del 43 aniversario de la promulgación del Estatuto Jurídico de los Trabajadores del Estado de Tamaulipas, hoy Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas. Torrecantú indicó que los tamaulipecos tienen una gran admiración por esta organización de trabajadores y su participación propositiva en la vida económica, política y social que es valorada y apreciada por todos. Personalmente considero a los trabajadores del SUSPED como mis compañeros de trabajo porque desde hace muchos años he tenido la oportunidad de aprender con ustedes el valor de servir a Tamaulipas y a su gente. Hoy más que nunca estoy convencido que tenemos que hacer un gran equipo para trabajar por Tamaulipas. Hoy más que nunca tenemos que hacer de este bello Estado una tierra de oportunidades y de desarrollo. El gobernador entregó el Premio Estatal de Antigüedad a 597 trabajadores con 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50 años de servicio y reconoció el compromiso de los trabajadores del gobierno del Estado para impulsar de manera conjunta con su administración el desarrollo y competitividad de Tamaulipas. La secretaria general del SUSPED, Blanca Guadalupe Valle Rodríguez, agradeció el apoyo canalizado por el gobierno del Estado para mejorar el nivel de bienestar de las familias de los trabajadores. Con el gobernador de Tamaulipas siempre hemos mantenido una alianza histórica, una relación institucional respetuosa y firme, producto del legado sindical de quienes crearon nuestro sindicato y nos enseñaron a luchar y a nunca claudicar en nuestros ideales y valores. Las respuestas al pliego petitorio 2011 por parte del gobierno del Estado que incluye incrementos directos al salario y otras prestaciones son las siguientes. Incremento salarial del 5% para todos, con retroactividad a partir del 1 de enero, para haberse reflejado en la segunda quincena de abril. El bono de capacitación y becas se aumentó de 546 a 700 pesos mensuales. La canasta básica se elevó a 1.650 pesos por mes. El bono al transporte público subió a 460 pesos mensuales. El quinquenio se incrementó desde un 7.61% hasta un 17.15%. El bono al nivel académico se aumentó desde un 25% hasta un 50%. Se incrementará hasta 1.700 pesos la canasta básica a partir del próximo mes de agosto. Mejoramiento salarial para mujeres con 20 años de servicio y hombres con 25 años o más. También ofreció apoyar al sindicato para la construcción de una palapa en su edificio social, así como el arreglo del piso.